¿Has pensado en mejorar tu perfil profesional? Estudia la nueva maestría en Ingeniería. Universidad EIA. Inscripciones abiertas en www.eia.edu.co El presidente de la República, Iván Duque, visitó hoy el proyecto hidroeléctrico Ituango. Recorrió las obras principales, incluida Casa de Máquinas. Además estuvo en Gómez Plata, donde participó de la puesta en marcha del Plan Maestro de Alcantarillado. Lo primero que dejó claro el presidente después de su visita es la importancia de Hidroituango para Colombia. Es el proyecto energético más importante que se ha adelantado en la historia de Colombia. Es un proyecto que representa aproximadamente entre el 15 y el 17% de la capacidad instalada de energía potencial que va a tener nuestro país en los próximos años. En su visita, el presidente verificó el estado de la obra después de la contingencia de abril de 2018. Hoy la obra se ha recuperado, está en ejecución, obra que esperamos acelerar y mantener conforme a cronograma y que nosotros tengamos en el primer semestre del año 2022 las turbinas también instaladas y funcionando. Luego de este recorrido, el presidente continuará hacia el municipio de Gómez Plata para entregar el alcantarillado.